En encuentro con el Comité Organizador de la Cita, se conoció que el evento será un espacio que otorga variadas oportunidades para la transformación digital de la sociedad por la que se aboga en el país. Abrirá un espacio a las rondas de negocio, exposiciones, conferencias, soluciones informáticas, servicios de gobierno y comercio electrónico, ciberseguridad, automática, robótica e inteligencia artificial. Bajo el eslogan Activando el Futuro, Cienfuegos se convertirá en la capital digital de la isla, donde se abordarán temáticas que contribuyen al desarrollo. El objetivo de este evento es exponer soluciones que se ubiquen en el centro de la transformación digital, empresarial y social comunitaria. Buscar oportunidades de colaboración entre las entidades, alianzas y nuevos negocios como actores económicos, aprovechando el potencial de la tecnología. Contamos ya con más de 20 entidades interesadas en dicho evento. Y tenemos la confirmación de varios patrocinadores, donde cuentan con cuatro categorías en las que se ofrecen bondades y beneficios durante el evento. Entre los que se encuentran, tenemos entidades como Geocuba, la refinería de petróleo, Etexa, Correo, DeSoft, las Mipime, Perlaté y Esteves Muebles. La participación en formato virtual y presencial permite una mayor convocatoria que estará abierta hasta el próximo 29 de abril. Alien Armas Enríquez, Notisur.